La discusión tiene la palabra la senadora Jesús Lucía Trasviña del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Con su permiso, Presidenta. Estoy en esta tribuna no con el afán de capturar la atención de las cámaras. Estoy en esta tribuna de frente y con la verdad. No como muchos que se paran aquí con un discurso falso que ni lo sienten pero es un discurso encubridor de sus papis que los protegieron y que los hicieron algunos senadores o senadoras o diputados federales. A ver, díganme, señores, de frente. ¿Cuándo ustedes reclamaron las acciones delictivas y criminales de Javier Duarte? ¿Cuándo otros reclamaron al gobierno estúpido del Vicente Fox o las negociaciones o las negociaciones del también borrachín de Calderón? ¿Cuándo ustedes lo hicieron? Ustedes fueron los cómplices silenciosos de lo que hoy estamos enfrentando en este país. Y ya presenté una iniciativa para que cada uno de ustedes y de nosotros transparente sus bienes desde que los parieron millonarios con negocios con negocios cómplices del crimen organizados tapaderas y todavía vienen a esta tribuna a descalificar al hombre que está salvando a esta patria y unidos a él millones de mexicanos. No vamos a permitir descalificaciones porque son unos sinvergüenzas son cínicos esos son los que son lamento que estén aquí en el Senado con una investidura que no les corresponde sátrapas ratas entre lucidos y lúbrios así se los digo y se los sostengo y no les tengo miedo cabrones. Y ni ustedes la cosa no es. Era Lucía Trasviño es senadora es senadora mexicana después de eso ya ustedes se imaginan eso en México fue viral todo el mundo hablando de lo que dijo esta senadora a propósito su partido tiene la mayoría ahora el control del Senado pero ella ha mandado una carta posteriormente que publicó en su cuenta de Twitter donde dice que se dejó llevar de las emociones y trata de reconciliar con sus compañeros senadores en esa carta de algún modo busca hacer las paces y estar un poco tranquila pero obviamente habló dirían aquí peló el plátano es peló el plátano a los que estaban ahí si ustedes entran a la cuenta de Twitter de esta senadora que ustedes ven la edad es una señora ya mayor ustedes van a ver cuánto trabaja esa mujer los proyectos que está presentando uno eso da gusto dice bueno ojalá uno poder entrar a las cuentas así y encontrarles aprovecho para dar los buenos días por supuesto estamos comenzando con esto una servidora Edith Febles a partir de este momento en la cosa como es correspondiente esta mañana he estado transmitiendo vengan conmigo toda la mañana desde el Consejo Nacional de la Magistratura más tarde vamos a seguir transmitiendo en nuestro canal de YouTube un canal que va creciendo quiero presentárselo para que ustedes se suscriban miren señores vamos a completar hoy esos 20 mil vamos a completarlo estoy a ley de como de cuánto yo lo voy a decir creo que son como de 200 y algo de 200 exacto 793 tengo 19 mil 793 tenemos y tenemos de vistas 1 millón 279 mil 1 millón 279 mil entonces mucha gente me está escribiendo gracias a todos los que han escrito yo quiero pedirle disculpas a la gente que yo no he sido capaz de contestar en estos días porque después del tema de la niña yo he recibido cantidad de cartas llegadas desde el extranjero de diferentes puntos incluso periodistas he recibido un periodista de Puerto Rico un organismo relevante de apoyo a personas discriminadas de Estados Unidos gente que quiere ver qué puede hacer si pueden aportar si pueden ayudar gente interesada en saber de esa niña entonces yo quiero agradecerles estoy tratando de contestar a todas las preguntas esta mañana contestaba alguna diciéndoles pero aquí aquí no somos mucha gente este programa ya ustedes saben estoy comenzando estoy comenzando aunque parezca que hacemos mucho pero realmente tengo el interés de tener ese contacto y quiero darles todo mi agradecimiento por supuesto luego vamos a seguir hablando de ese tema porque hay algunos aspectos que me han pedido aclarar cosas por decir obviamente no tenemos mucho tiempo hoy pero yo quiero aprovechar y posteriormente pues hablar de eso decirles de manera básica que la niña está bien la niña está en su clase los compañeros y los padres de sus compañeros han sido muy solidarios ella se ha sentido acogida va contenta su escuela y sus maestros también se han portado muy bien entonces agradecemos a la escuela que es la escuela primaria profesor Juan Bosch ese cambio de actitud creo que ha sido bien aleccionador para eso está pero además se ha originado un debate porque sabemos que ocurre en otros puntos es la primera mamá que se decide a salir en televisión pero a muchas madres aquí le ha ocurrido ayer escuchaba yo a doña Consuelo Despradel decir que algunas nietas han sido afectadas a veces por este tipo de situación que no es admisible o sea nadie debería tener problemas porque tenga su pelo rizado eso no nosotros tenemos que ocuparnos de otras cosas eso no define a una persona tenemos que ser respetuosos de eso así que gracias vamos de inmediato a la pausa cuando regresemos hoy tenemos un contenido preparado para ustedes tenemos batata batata no batata asada no batata el documental que hablé con los representantes que estuvieron aquí recuerden que quedó pendiente tenemos a Ivonne Guzmán Amnistía Internacional tiene una delegación hoy en República Dominicana ellos llegaron ayer y van a estar en este programa la responsable para las Américas de Amnistía Internacional hablando de la brutalidad policial hacemos el cambio y regresamos de una vez Amnistía Internacional